Acelera hasta mil latidos Esto me gusta todo de ti No te extraño, niña linda Y sus besos y tus caricias Viven en mí Esos jueguitos en la cama Abandoné con la almohada Ya no están aquí Están aquí Palomita voladora Más querido con él, sola y sin mí Tu berrito abandonado Con gatito mojado Estoy sin ti Suena, líquida y olor Cómo me duele estar en esta situación Solo me queda llorar Y no me voy Y llégame Y llora Yo soy un mentiro Corrión que se ha perdido sin sonido Si soy yo sin tu calor Perdí los sentidos Soy un marco a la deriva Sin su brujo Con el timón ya lo perdí Palomita voladora Y has querido volar sola y sin mí Sin mí Tu perrito abandonado Con gatito mojado Estoy sin ti Solo me quedo llorar Cómo me duele estar en esta situación Solo me queda llorar Y siempre a mi lado me hace falta el corazón Solo me queda llorar Que de mí me quedo en este momento Que de mí me quedo perdido una razón No hay más 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 Tu perrito abandonada, como un gatito mojado estoy sin ti Solo me queda llorar, por tu culpa y he perdido la razón Solo me queda llorar, siempre a mi lado me hace falta el corazón Solo me queda llorar, esta niña te he perdido la razón En que vas, la combinación perfecta y ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!